Disney ha estado pasando por algunos cambios masivos últimamente, incluyendo reincorporar al exdirector ejecutivo Bob Iger, despedir a toneladas de empleados y ahora posiblemente vender programas de Star Wars y Marvel a plataformas de transmisión de la competencia. Según Bouncing into Comics, que informó sobre un rumor publicado en YouTube por el notorio creador de contenido de noticias de entretenimiento, Doomcock, Disney está considerando vender algunos de sus programas a otras plataformas de transmisión para ayudarlos a salir de la zona roja causada por un fallando Disney+.